Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Dying Light 2 para Xbox Series X Y estoy en Twitch, así que poco más Estamos en la ciudad más grande del juego, ya lo visteis el otro día Tengo un parapente ahora, ahora tengo un parapente Han metido una actualización en el juego y el juego va a 120 frames En Xbox Series X Y bueno, de puta madre ¿Por qué voy con el traje de por diosero? Bueno Vamos a ver ¡Hostias que me mato! Ahí no llego, ¿no? ¡Viva! No No llego Ah, pero por aquí sí Ahí va, sube, sube ¿Pero qué haces, cabrón? Me voy a matar Ah, bueno, si hay que bajar ahí abajo Hostia, tú que me... Hostia, me he dado con el parapente Vale Aquí dentro... Ah, mira Qué guay Bueno, pues estamos en la ciudad Conociendo a la gente Haciendo las cosas Buscándonos la vida Eh, se oye bien el juego Bueno, el otro día lo vi Y se escuchaba de puta madre Coño No ¿Lo ves, soldado? Cálmate y deja que Aglock piense ¿Qué hay que pensar? Venga, Sergio, cuídate, tío Uy, qué bomba sexy tiene, ¿no? Yo solo con Rosy y Mapacha Tenme envidia ¿Tú qué crees? Este caballero quiere saber Cómo afectaría a otras personas Si el control de la electricidad Estuviera en manos de los pacificadores No pasa nada No pasa nada Quien quiera que controle la energía Controla la ciudad Entendido En cualquier caso No necesito equipo para llegar Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo ¿Podrías hacer eso? Le estarías haciendo un gran favor A los pacificadores ¿Por qué la gente es tan violenta? No vale solo para los zombies Que se dice tanto el mundo Con la violencia Estúpidos pacificadores Vamos a hacernos con la electricidad Gracias Matadlos Te reviento Toma 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 Toma, toma Mira, mira, mira Voy a dejar que se peguen No me interesa Ya he entrado Ya está Ya está Vale O sea que quieren que escale hasta allá arriba ¿No? Ah, que hable con los pacificadores ¿Y a ti? ¿Quién te ha enseñado a luchar así? Mi papá ¿Os sabéis este? ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? ¿Eres queso? En mental Solo estoy de paso Solo estoy de paso Es que bueno soy con los chistes Esa es un arma de combate cuerpo a cuerpo Mientras que las balas están reservadas Me alegro de que tú también estés bien Tengo un arco ya, por cierto No sería gratis, claro está Remuneramos a los especialistas de acuerdo con la tarea El mejor momento es ahora Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio A Gloth se le da bien La electrónica Sin embargo, desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos A Gloth tiene un don para la electrónica Lo ha dicho dos veces Lo del que tiene un don para la electrónica Vale, tengo que subir Ahí arriba ¿Puedo ayudarte en algo? No Vamos para arriba Venga, coño Tira para allá Pues eso, tengo que ver Cuando haya más gente Preguntar A la gente que está en YouTube viendo esto Tenían mucha prisa cuando lo desconectaron Imagino que el circuito principal sufrió una ruptura Busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor Eso debería restaurar el circuito A ver, un momento Vale, estación eléctrica Vale, perfecto Tengo que buscar un cable Bueno, pues lo de las VR Vale Me gustaría Hacer cosas con VRChat Y cosas así No sé vosotros qué pensáis Claro, me vais a ver bailar y esas cosas en VR Que sé que a muchos os gustará Pero, claro Ya veremos a ver Porque Necesito Ahorrar Un tiempo Para comprar A ver, no es que sea muy cara Pero Es que Lo de la boca Sí que es caro Como lo estoy haciendo en la boca Sí que es caro Es caro Pero, bueno Es para que pueda Para que Para que no me quede sin movimiento Entonces lo de las VR Me ha molado Lo he visto Y me parece Una cosa súper Esto es Uy, difícil Una ganzúa difícil No sé si la podemos abrir Sí Sí Ole Difícil Se me da muy bien las ganzuas en este juego Además lo hago a todas Una épica Vale Tenemos que bajar Que los cables están abajo Aiden Informa Sigo en lo alto De la subestación Trato de hacer llegar La electricidad Al transmisor Aquí tampoco ha sido Un camino de rusas Seguro que lo vas a conseguir Me encontré Con un grupo de pacificadores Que no podían llegar A la subestación ¿Y por eso No me habías llamado? Deberías verlos No me decido Sobre cuál me gusta más ¿Pacificadores? Eso te costará caro Son decentes Pero Tampoco son hermanitas De la caridad No sabría qué hacer Si no fuera por ellos Además Ellos están abajo Y yo estoy aquí Es una decisión difícil ¿Eh? Yo no se la daría ¿Qué les jodan? Tienen sus propios hombres ¿Y qué pasa con la gente libre? Alguien tiene que estar de su lado ¿Y quién va a hacerlo Si no lo hacemos nosotros? Me lo pensaré Joder ¿Dónde están los cables, tío? Pero no tardes mucho Tortuga ¿Qué? Yo ya he terminado Y tú sigues mamoneando Qué competitiva eres Tiene un rollito Con esta chica nueva Tiene un rollito Así un poquito El prota Con una chica nueva Que conocimos Garia Me puedes contar algo Si quieres Y podemos hablar No pasa nada Soy un buen chico Como no está tu amorcito Oliver Claro ¿Eh? ¿Cómo no está Oliver? Ay, 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 ay Qué bonito está el amor Cuando esté en primavera Un, dos, tres, cuatro, cinco Sigo hasta Bueno, bueno Vale, vale No solo una canción Estos celos me hacen daño Me enloquecen Yo ya te he visto Que soy hombre De una sola mujer ¿De cuál? Todavía no lo sé Pero de alguna Eh, creo que tengo que bajar O sea Estoy investigando por aquí Pero creo Que tengo que bajar Por ahí abajo Por las tuberías Me voy a pedir una hostia Es que Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien No vamos a romper Nuestros huesos Ni nada Bueno, perfecto Esto igual No baja Yo voy a seguir Molestando Hasta que te aburras de mí Que no, hombre Yo no me aburro De ti, hombre Es una bellísima persona Joder A ver Oh Este Este es el puto cable Que tengo que llevar Y tiene que ir al 3 ¿Y dónde está el 3? Arriba Mira que llevo el cable Me cago en la hostia El 3 está ahí No llega el cable Vale No llega el cable Llegará el cable por aquí A lo mejor me estoy flipando Ah, no Espérate Mira el cable No voy a soltar el cable Le voy a soltar el cable Y ahora viene a tenerlo Te voy a soltar él Ahora vengo por él Pa 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 Que ganas tengo irme vacaciones A ver si os puedo Hacer un stream Cuando esté vacaciones A ver si os puedo hacer un stream que se oscure bueno, van a sacar el día 24 de febrero no, si, de febrero un juego de terror que se llama Marta is dead que tiene una pinta tiene una pinta ayer estoy padeciendo por la noche aún lo estoy, me dio dos calambres en la nalga izquierda joder, como te pueden dar calambres en la nalga en serio por lo menos yo no recuerdo que nunca me han dado soy el chat que se le va a esto la pinza porque hay un zapato ¿por qué hay un zapato y una caja? no hay madre vale 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 tengo que subir el cable este de aquí a la planta de arriba que va a ser va a ser por aquí mira va a ser por aquí abre el cable ahí bien bien uno hemos conectado uno con el contenedor hombre Matu ¿qué tal? ¿y vas a jugar vas a jugar el juego de terror que dices? lo jugaré el día 24 de febrero cuando salga el juego ¿qué tal Matu? ¿cómo estás, tío? vamos jugando un poquito a los zombies a los zombies vale tirar cable chiquiás ahora tengo que ir al punto 1 el punto 1 está aquí punto 1 está aquí a ver está aquí por aquí no llega aquí si llega el cable toma ahí dale vale control de video cercano tiene que estar arriba o abajo arriba vale falta uno este este es el que falta y el cable del 2 el 2 está allí vale ya sé lo que hay que hacer no estaba aquí abajo aquí ya no llega vale aquí está el estribuidores pero tengo que buscar aquí no llega no llega el puto cable ah por aquí ahí estamos ya está enchufado ¿y ahora qué? activa la estación de control está en la sala de control voy para allá tu ayuda contribuye enormemente a la seguridad de esta ciudad solo quería decirlo para que te sientas valorado y para que entiendas lo importante que es esto vale gracias supongo esperar que no se vale 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 que tengo una pequeña duda porque esta planta en esta planta no puedo hacer nada contenedor de inhibidores si, 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 si ya sé dónde está el control tira para atrás levante y ahí llegue ¡ahí va! en hoyo a ver si puedo bajar a la planta de abajo por aquí por algún sitio de aquí aquí ya, pero este esto baja mucho ¿esto baja una planta o cuántas? no ¿ves? esto estoy en... se va a hacer de noche me cago en la leche contenedor de inhibidores ¿qué? el contenedor está ahí arriba bueno, ¿qué os contáis? hasta 5 hasta 6 hasta 7 hasta 8 a lo mejor hay que entrar por fuera es que no quiero es que tengo que entrar aquí tengo que entrar ahí y no sé cómo entrar hay una puerta ahí está la puerta abierta bueno, espérate vale, aquí es donde antes he dicho que no, pero esto no esto no me vale joder y por aquí tampoco se puede bajar oh me mato y mirando por aquí por el techo a ver si se puede subir por algún lado no por aquí tampoco bueno, pues voy a ir a la misión que a lo mejor hay que desbloquear algo con la misión vamos para allá bueno ah, mira claro vale, vale, vale con el ascensor es que esto es muy importante porque esto es lo que hace los inhibidores estos que suben la resistencia y más cositas mira la vida y la resistencia ahora elijo pues vida voy uno y uno así que vamos a seguir pues mío qué cojones me ha pasado a este hombre le dan unos ataques hostia vale a ver trampas para viclos lleva energía a la ciudad airbags perfecto 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 yo os iba a comentar sí lo de si me ahora que hay más gente no sé qué gente barrarias matu y aquí más tanto te sorprende lo de la sub-R hombre llegó una mapacha llegó una mapacha qué tal eliana cómo estás señorita bella se te echaba de menos se te echaba de menos bueno he hecho a todos de menos pero buenas noches Aiden cansadito mira qué huertos más guays he hecho vale vale que me sale lo bueno ahora que ahora puedo hacer así yuhu frena hijo mío frena vale vamos a hola matu hola rarias qué bonito hola matu hola rarias qué bonito qué bonito bueno tengo un montón de armas tengo un montón de armas hostia puta vale 42 y esta hostia me cago en to eh oh coño qué armas qué armas más tochas qué armas más tochas tengo ue que te has perdido nada estoy jugando al al line tampoco te has perdido nada si del otro mundo 42 42 42 uh contundentes es que las contundentes las contundentes me gustan menos porque me gusta man que cote que cote a mí me gusta que cote venga po veneno dame veneno que me quiero morir dame veneno por el esta vale solo puedo tunear una ya tengo ya tengo arco tampoco te has perdido mucho venga vamos a vender primero mejorar ah no 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 que esto es para mejorar y este que me vende ostias escarcha corte me mola voy a comprarlas todas si tengo dinero o sea donde está el dinero no ya no tengo tanto dinero ya me lo he gastado todo porque soy idiota vamos a mejorar vamos a mejorar esto el fuego el fuego de cristo me lleva pues ya está no te lo vas a creer bueno que estaba hablando ahora que estáis más atenta mapacha estoy hablando porque me ha picado un compañero medio de trabajo con unas gafas de realidad virtual llamadas oculus quest 2 tengo ya unas gafas de realidad virtual y tal y me gustaría hacer streamer streamer con esas gafas jugando a VRChat es decir conociendo gente por el chat de VR que es bastante gracioso te puedes reír mucho jugando a juegos haciendo cositas así chulas y no sé vosotros que pensáis puede ser muy 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 gracioso muy gracioso bailar también y esas cosas vale esta esta arma me la quedo esta también esta me la quedo aquí puede ser muy 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 gracioso pero mucho o sea cuando digo muy pero muchísimo poder tío vender todos los objetos de valor esto lo vendemos me tengo que cambiar la ropa tío esto también lo vendemos esto también esto también esto lo vendemos esto también y esto también como recupero los dineros oh 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 pues mira esta la vamos a vender y nos vamos a poner esta cuando cuando vaya al menú y esto también y aquí y vendemos esta si vas a usar las gafas de realidad virtual van a haber muchos clips y memes tuyos a ver yo es una cosa porque a mi me gusta mucho la tecnología eso ya lo sabéis eh son unas gafas de realidad virtual asequibles o sea no son no son un carísima ni nada de eso son asequibles no llevas lo diré no no llevan cables y puedo jugar a muchas cosas muy muy interesantes puedo jugar a muchas cosas muy interesantes que la verdad es que si si me llama mucho la atención me llama muchísimo la atención a ver hay juegos porque se pueden hacer cosas muy joder como como lo digo bizarras ¿no? o sea la realidad virtual te da una libertad increíble ¿qué quiero hacer aquí? coño ah ¿qué hago? vale ah que aquí puedo dormir vale aquí que quiero cambiarme el puto traje que no sé por qué me han dejado el el traje ese vale voy yo voy ya con mi traje ahí joder está guay pero ¿y qué arma llevo? esta y se marchó ¿dónde vas? vale 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 pues nos vamos estamos para que lo veáis cuando visteis empezar el juego empezamos en esta en Old Wilder World ahora estamos aquí esto es mucho más grande entonces es que estoy pensando ponerles un vídeo de de VRChat o no de VRChat no de lo que se puede hacer con las Oculus bueno pues sigamos para allá gran ciudad pocos zombies matones del centro saquear más hostias mira ¿veis esto? arriba un huevo frito anomalía ¿dónde? bueno pero todavía no es de noche sí que va a ser de noche vale vale quiero ir a anomalía la anomalía 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 no me decís también vale hay que esperar aquí a que salga la anomalía vamos a descansar cuando se haga de noche sale ahí un bicho feo hostia está lloviendo la pacha está con hambre pasa Matu pasa Matu Matu si quieres hoy en el directo lo podemos dedicar a configurar el Nightbot si quieres en un rato dejo de jugar y configuramos el Nightbot aquí en directo sí para que tú te sientas más a gusto vale ya es la noche ha salido el zombie hostia está lloviendo míale 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 hostia 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 qué cosa más fea me van a matar hostia me queda aquí atascado queda más trabajo no habrá no vale sí 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 lo que quiero hostia hostia que voy a morir hostia qué hago yo con esta mierda de arma ahí está ahí está estoy Dying Light 2 que lo he leído hostia 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 quiero cosas que estallen ahí hostia hostia que bebé el butanero donde está que está hostia 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 No habrá por aquí una puta lanza Eh, tú, deja de bailar Bueno, me quedo solo Vete, vete Vale, se han muerto Pero los otros Vale, vale, vale Los otros no se han muerto Pero si yo lo que quería era solo entrar Ah, es Nightbot Vale, eso es Eso es para poner Comandos y cositas en el En el chat Y que se cambie automáticamente Cosas así Ya ¡Hombre! Un saludo a Katsu003 Bienvenido, muchas gracias por estar aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchísimas gracias por venir aquí ¿Te apetece jugar juntos a Dying Light? No, en estos momentos no voy a jugar con gente Porque Estoy grabando una serie también para Youtube Pero ahora mismo no Lo siento, Katsu Muchísimas gracias a Transformers Por contar conmigo Y tal, de momento no suelo jugar mucho A Dying Light En cooperativa Pero sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Por el momento Opa Eh, hola señor ¿Estás? Vale ¿Qué más? No hay problema No hay problema Si vas a usar... Vale Bueno, pues lo que os he estado comentando Del largazo de realidad virtual ¡Tú, señor! ¡Eh, espalda! ¡Rompele el cuello! Pobrecito Vale Es muy de noche Venga Bueno, me subo a la farola Yo no quiero subirme a la farola Bájate Ahí tira Tira, tira No hay más Hostias No sube más esto ¡Ah, mira! Hostia Tira, Parker Eso Uff Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a endrogar un poco Que si no me voy a transformar en... En espinete Vámonos Hay muchas más superstaciones Si pudiéramos conseguir que todas funcionaran Eso sería increíble Energía para toda la ciudad Sería la polla Tal vez encienda algunas de las otras Si llego, claro, vivo Me siento mal por Katsu Ya venía aquí con todas... Estoy buscando a alguien con quien jugar Pero bueno Mejor ser sincero que... Que decirle... ¡Eh! ¡Uy, agüita! Voy Que no puedo tomar mucha agüita Que tengo la boca malita Que lo sepas ¡Pfff! Además es que me acabo... Me he hecho el... Un colutorio Unas cosas a la boca Y me sabe todo a mierda O sea Es increíble Tú, salta por ahí ¡Uy! Cuidado con los gritones Que no quiero tener movida ¡Uy! Puta... Que lo parió ¡Hostia! 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 Bueno, no pasa nada Bueno, bueno, bueno Bueno, la que voy a liar ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira para arriba! Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Dónde tengo que ir? Para allá ¡Joder! Vaya choza, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Que me que... ¡Uy! Me voy El amor me llama ¿Cómo que el amor te llama? ¿A quién? ¡Ah, que Oliver está en directo! ¡Ah! Vale Perfecto Perfecto, Rarias O sea, que soy tu segundo plato Mmm, perfecto Yo no digo Naida De Naida Ah, pero Ahora es cuando voy a poner visas Cuando se vaya a Rarias Voy a poner visas Para jugar a la visa Y ya está A joder un poco La One La One ¿Estás ahí? La One Voy a echar un ojo Ah, que ya que iba a decir Voy a echar Voy a echar la siesta Mira la con esta señora ¡Eh, guapa! ¿Has visto a la One? Claro La veo todo el tiempo Ah, espera ¿Te refieres a hoy? Lo siento Me he contagiado de la euforia ¿Qué es esta? Está todo el mundo loco Ahí vosotros Tú Payaso Perdona ¿Has visto a la One? ¿No ves que estamos hablando? Eres un pacificador Sí Pero como ya he dicho Nadie sabe quién activó la electricidad Ni cuando va a volver en otros barrios Ten paciencia Estamos haciendo todo lo posible por averiguarlo Solo estoy buscando a una amiga La One ¿Seguro que eres capaz de manejar semejante bomba de relojería? Ahora tú también vas por Oliver Rush Yo por Oliver ¿Cómo? ¿Por Oliver? Yo no ¿Por qué voy por Oliver? Ah, no Yo no Yo soy un alma libre Y lo voy a decir Me gustan las mujeres No los chicos Los chicos me dan un poquito de asquete Este va con plantas ¿Qué es él? ¿El payo del que hablabas? ¡El payo! ¡El payo! El payo Es como llaman Los gitanos A los ¿Este quién es? Daniel ¿Cómo llaman los gitanos? A la gente A la gente que no es gitana El payo No me entera Que los amigos del agua Son mis amigos Daniel dice que para que la electricidad fluya Hay que reactivar las otras superstaciones Joder Parece sopa de pescado La central está activa Pero los cables no han aguantado Se notan los 15 años Atrofi muscular en Instruid El músculo sin trabajar se atrofia La habitación de Frank está por aquí Averigüemos por qué Wals ha decidido activarla Habla raro, ¿eh? Será mejor que tengas cuidado Habla un poco raro, señor Vale, por aquí Vamos Una cosa sobre Frank ¿Ves a esa gente? En otro lugar de la ciudad serían salvajes Y estarían todos peleados Pero no aquí Aquí Están tranquilos y cargados ¿Qué es Frank? ¿Qué es Frank? Sí Por cierto Por cierto El último metro El metro Redax No me lo pasé Si no fuera por Frank No estaría aquí ¿Dónde estarías? En una zona oscura Como mordedora O en algún antro A punto de colocarme La verdad que este juego Me está gustando mucho, ¿eh? Me está Y es largo Es muy largo Bueno, muy largo A mí Yo le empecé el último metro Pero Lo dejamos Frank Nos masacraron Uno por uno Como a Putas ratas Frank Frank soy yo Despierta Mañana recordar Que el stream va a ser temprano ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación con Frank Ravik lleva años muerto Venga Espabila un poco Tienes visita ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? ¿Tengo que usar mis mejores modales? Se llama Aiden Tiene la llave de acceso TLSI Walsh la usó Para activar la electricidad En la ciudad ¿Una llave de S.A.I. Que funciona? Mentira Muéstrasela ¿De dónde la has sacado? De uno de los hombres de Walsh ¿Tú también eres uno de ellos? Frank, relájate Aiden es de los nuestros Creemos que esto contiene datos Que demuestran lo que nos hicieron En el hospital ¿Sigues creyendo que descubrirás Por qué Walsh te jodió la infancia? Te lo voy a decir ¿Lista? Porque es un puto psicópata Está loco de cojones Eso es tu santo grial Y tu arca de la alianza Todo en uno, Lawan ¿Contenta? Aiden, ¿no? Lawan y tú Os podéis ir a tomar por culo ya Tengo cosas más importantes En las que pensar Habría funcionado Si ese cabrón Se hubiera presentado En el estudio de televisión Tenías razón, Ravik Puto traidor Sin él éramos como niños Con tirachinas contra tanques A ver Presionar a Frank Por la llave del sel Dejarlo Y sacar al agua Venga Déjalo Porque está un poco borracho Y no va a hacer Vamos Wals activó la electricidad Con su llave Por primera vez en años Y dudo Que lo hiciera Por nobleza ¿Y te la suda? Frank Espabila Fuiste una leyenda El puto comandante De los corredores nocturnos Ni siquiera te acuerdas Ese Frank Está muerto Murió con los demás En el estudio de televisión Eso sale en el primer juego Lo que está hablando ¿Por qué corriba Wals Activar la electricidad? No sé Pero si estás buscando La base de datos del SAI Tendrás que encontrar Un terminal Para poder acceder El tema es Que no tengo ni idea De dónde puede haber una Y seguramente Los que lo sabían Hace mucho Que están muertos Pero Tengo buenas noticias Seguramente nosotros También estemos muertos pronto Salud Ahora Os molaría Que jugáramos A dos Osushima Un poquito O pongo Pokémon O Mario Kart O bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy detrás de ti No puede ser Necesitamos ayuda ¿Dónde narices están los pacificadores? A todas las unidades Renegados en el circuito central Repito Renegados en el centro Están rodeando el ojo de pez ¿Qué te ríes, Ilyana? ¿Pero estás trabajando O no estás trabajando? Aquí ya Ya estoy perdido ¿Sabes lo que vamos Esa puta chabona? Toma Madre mía Hostia, aquí me pega La gente se muere Yo que tengo cáncer Como no me lo marques Aquí tengo que defender el ojo de pez Bueno, no me estoy entrando Hostia Tengo que ir ahí arriba Me mato Hostia 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 Que buena idea Que buena idea Estar de ir por aquí Lo he hecho yo solito Ahora lo leo Esto es en tu hora de la caja Ya tengo un minuto Para llegar ahí arriba ¿Qué haces? Bueno Bueno No llego No llego No llego Me cago en la puta Está el cable ¿Dónde está el cable? Aquí está el cable De los cojones No, no llego Tío No llego No llego No llego 15 segundos No llego Vale, que no Que no llega Tío Fíjate que tengo una tirolina Tirolina Ahí Y no llego No llego Al tomate Bueno Bueno Hace la tengo Vale, bien Por aquí Vale No ¿Qué hace? O sea Vosotros estáis viendo Lo que me está pasando Aquí Hay una tirolina Ahí En este lado De aquí Ahora Joder Ha costado Sube Cabrón Tomás por culo No veo nada ¿Por qué? Porque no tengo la linterna ¿Dónde? Aquí Aquí, ¿no? Hostia No sé No sé ¿Cuál es el oeste? No tengo brújula Está el oeste Allá arriba ¿Allá arriba? Vale Es que lo mejor Para subir Pero O sea Se supone Que esto Me estoy enfadando Mucho Con esta visión Me está poniendo Muy nervioso ¿Y cómo subo yo Allá arriba? Ay Cojones Que hay ahí Un Bueno Otro cañón Así azul Estos cabrones Quieren volar El ojo De peces Va a tomar Por culo Te voy a demostrar Te voy a demostrar Te voy a demostrar Te mueras Hombre Ahora como voy yo allí Hostia Qué guapo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye Hay un tío con arco Toma Me estoy estresando Un poco Rápido Ayúdate Alta tres Una Dos Soltadlo Un movimiento Y muere Soltadlo Todos bien Uy Chaval Qué estrés ¿Estás bien chaval? Jack Matt ¿Estás bien? Te he visto pelear ¿Cómo te llamas? Hayden De no ser por ti Habría muchos más muertos Vamos chicos Registrad la zona Señor Tengo una pregunta Buscamos una base de datos Del S.A.I La mayoría de equipos Del S.A.I Llevan años sin funcionar ¿Para qué necesitas Una base de datos? Con tu conocimiento De la ciudad Te sabrás los lugares Del S.A.I De memoria Aiden y yo Tenemos que encontrar Esta base de datos Nos ayuda Lawan ¿Es amigo tuyo? Aiden Se podría decir que sí Nunca he oído hablar De ti Aiden ¿De dónde eres? Soy un peregrino Vengo de fuera De los muros Yo digo siempre la verdad Así que has visto mucho Probablemente pasaste Por Old Villedor ¿No? ¿Qué quieres saber? Ha pasado mucho Por allí últimamente Perdimos a nuestro comandante Y la gente del bazar Intentó cortar Nuestro suministro eléctrico Dicen que entre los infectados Y los del bazar Han matado A la mayoría De los nuestros También perdí contacto Con el nuevo comandante Aitor y su unidad Yo voy a decir algo ¿Sabes saber de ellos? Encontramos a Walt Pero nos venció Y consiguió escapar ¿Qué? ¿Dónde? En los túneles Cerca de la planta De coches Walt derrotó Al escuadrón de Aitor Conseguí escapar De milagro No debería haberlos Me mato ahí Poniendo ¿Qué has puesto? Qué bonito Hay que averiguar Qué está pasando allí Y de los equipos De ese ahí Que preguntabas Puedes preguntarle Bueno pues como estamos Matu y Diana Lo sabe seguro Pues vosotros vais a decir A qué queréis jugar O qué queréis ver Sal, pimienta Ahí cierra la puerta Porque no voy a hacer Porque no voy a hacer Que se escapen Los muertos Vale Pues vamos a cortar aquí Para la gente de Youtube Para la gente de Youtube Hasta luego A la gente de Youtube микsectas high ¡Gracias!